Uy, 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 señoras y señores, dice por ahí un dicho Money Talks, baby, Money Talks. Así es, damas, caballeros, les saluda Howard Melgar, bienvenidos a este día, feliz día domingo, espero que le estén pasando muy bien en sus hogares, que puedan salir a caminar, y si donde usted vive no puede salir a caminar por las inclemencias del clima, pues en su casa póngase activo, póngase a subir las gradas y tiene gradas, o haga unas sentadillas, haga movimientos que le beneficien a su cuerpo. Recuerde que la naturaleza del cuerpo humano es la movilidad, hay que estar activos, moviéndonos. Amigos, familia, quiero decirles de que Donald Trump está logrando un acuerdo que va a cambiar todo, que no se queda él en palabras, sino que él viene con hechos. Y si no, papito, se me va por donde vino. Y ya verán ustedes de qué estamos hablando exactamente, o de quién, y por qué es que está tan desesperado en lograr un acuerdo con Donald Trump, este líder del mundo, y nos referimos a una visita que tuvo por ahí el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. No sé cómo se pronuncia, pero por ahí va. Así que, ¿cómo fue en esa reunión? Les voy a estar contando todos los detalles en este video. Así que, aquí comenzamos. Y bien, damas y caballeros, las imágenes que ustedes ven por ahí es cuando Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, estuvo desplazándose hasta las mediaciones de Palm Beach, ahí para llegar a Mar-a-Lago, y a reunirse con el único e inigualable Donald J. Trump. Una reunión que surge como consecuencia de que Donald Trump ya les dijo le voy a imponer 25% de aranceles si ustedes no me corrigen esa situación de lo que está pasando con la migración desde Canadá hasta los Estados Unidos. Y miren, Justin Trudeau, inmediatamente cuando hizo ese anuncio de Donald Trump, hizo una llamada. No fue la llamada suficiente, tal fue así que dijo, señoras y señores, me dispongo a viajar a Estados Unidos. Y en cuestión de horas dijo, ¡pum! Se vino para la Florida a reunirse con el presidente electo Donald Trump en medio de las tensiones comerciales tras la amenaza de ese arancel del 25%. Así, recuerden que ese 25% no solo para Canadá, sino también para México. Y desde que Trump lo anunció, a Trudeau se le ha visto una disposición muy buena de querer trabajar con él. Imagínense ustedes que Trump solamente es presidente electo, no ha tomado oposición aún, y está sosteniendo reuniones con líderes del mundo. Con Putin, aunque sea telefónicamente, con Netanyahu, con este, ya habló con el de Francia, habló con el del Reino Unido, ahora Trudeau, ahora también sostuvo una llamada con Claudia Sheinbaum de México, en fin, con todos los líderes del mundo. Y fíjense ustedes, se preguntarán, óyeme, pero es bien increíble que el señor Trudeau haya decidido incluso viajar y dejar todo lo que estaba haciendo para venir a hablar con Donald Trump. Y se preguntarán, ¿pero por qué es que está tan urgido por remediar esta situación con Estados Unidos y querer todo con Donald Trump lo mejor posible? Bueno, todo tiene su sentido. Les voy a dar algunas razones, y esto es también, si ustedes no conocen esta información, pues aquí nos vamos educando todos juntos, todos aprendemos, eso es la maravilla y lo bonito de todo eso. Recuerde que si no se ha suscrito a este canal, lo invitamos a que lo haga, que si quiere estar bien informado, este es un buen lugar para hacerlo. Y fíjense entonces, ¿por qué Canadá está tan urgido a remediar esta situación con Donald Trump? Bueno, primero que nada, porque su frontera con Estados Unidos es la frontera más larga del mundo y como tal, tiene muchísimos beneficios económicos. ¿Sabían ustedes que Canadá es el principal socio comercial de los Estados Unidos en muchos rubros y viceversa? Y que solamente en el año 2023, fíjense ustedes en este dato, en 2023 el comercio entre ambos países superó los 800 mil millones de dólares. Repito, superó los 800 mil millones de dólares solamente en el año 2023. Canadá depende en gran medida del mercado estadounidense, ya que más del 70% de todo lo que ellos exportan, ya les voy a dar unos ejemplos de las cosas que ellos exportan, pero el 70% de lo que ellos exportan lo hacen a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no van a querer remediar esta situación y trabajar con los Estados Unidos? Por su parte, Estados Unidos le interesa muchos recursos naturales que les provee Canadá, incluyendo petróleo, gas y madera. Pero aún así, el mayor beneficiado en esta relación comercial entre ambos, ¿quién es? Canadá. Canadá no depende, más bien Estados Unidos no depende de Canadá, puede obtener sus recursos de otras partes, pero lo que le conviene a Estados Unidos es hacerlo con Canadá por la cercanía y que se ahorra costos. Pero en caso de un problema, ahí está. A sabiendas de esta situación, Donald Trump dice, yo sé que si yo le impongo esto a Canadá, si queremos ver resultados reales, resultados tangibles que podamos nosotros sentir, tocar, hay que tocarle algo que les afecte. ¿Y qué es ese algo que les afecta? Las finanzas, el dinerito, la economía, como le pasa a cualquier ser humano, igual ya a un nivel, ya macro, ¿verdad? De los países. Entonces, Canadá tiene su mayor dependencia de Estados Unidos, especialmente porque su economía es mucho más pequeña. Bueno, para decirles un dato, la economía de Canadá viene siendo, de todo Canadá, viene siendo algo así similar a nada más la de California, para que ustedes tengan una idea. Y la mayoría de los productos canadienses encuentran su mercado principal en los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a la industria energética, Canadá tiene un superávit en el comercio de energía con los Estados Unidos, exportando grandes cantidades de petróleo y gas. Si Estados Unidos le deja de comprar todo este petróleo y gas a Canadá, ¿creen ustedes de que se verán duramente afectados en su economía? Claro que sí. La reunión del viernes, entonces, ha sido descrita por una fuente cercana que estuvo empapada y pudo estar rodeada en ese momento, como un diálogo positivo entre ambos líderes, de un amplio alcance en el que se discutieron temas clave como el comercio, la seguridad fronteriza, el tráfico del fentanilo, la defensa, Ucrania, la OTAN, la misma relación con China, y los preparativos para la cumbre del G7, que se celebrará en Canadá el próximo año. Todos esos temas son los que hablaron, pero principalmente lo de las tarifas. Y por eso se agarró su maletita rápido, ¡pum!, y nos vamos en el avión. Ya voy a ver si por ahí tengo un dato. Me parece que duró alrededor de tres horas esta reunión entre Trump y Trudeau. Y dicen la presencia del primer ministro canadiense, junto con figuras clave de su gobierno, como el ministro de Seguridad Pública, Dominic LeBlanc, y su jefa de gabinete, Katie Telford, subrayó la importancia de esta reunión para los intereses estratégicos de Canadá. Trump, por su parte, justificó sus amenazas arancelarias como medidas para combatir el flujo de drogas y de migrantes. Aunque las estadísticas muestran que los problemas en la frontera canadiense son mínimos si los comparamos con la de México, además señaló que los aranceles serían parte de un esfuerzo mayor para reducir los costos de vida para los estadounidenses, aunque expertos advierten que hay cosas que podrían ser mejoradas aún más. Durante su primer mandato, Trump ya había implementado algunos aranceles sobre acero y aluminio canadienses, lo cual provocó represalias comerciales en aquel momento por parte de Canadá con aranceles de miles de millones de dólares. Pero ahora Canadá y Trudeau, su primer ministro, quiere hacer las cosas más inteligentemente, quiere comprometerse, se ha comprometido con Donald Trump a trabajar arduamente junto con su equipo. Por eso también trajo gente de su gabinete para que vea que se encuentra en la mejor de las disposiciones y en menos, en cuestión de 72 horas de que se hizo el anuncio, él decidió viajar. No se anduvo con cuentos, dijo yo no voy a esperar al 20 de enero cuando podemos ya empezar a trabajar con él y el señor Trump está en la mejor de las disposiciones de reunirse conmigo. ¿Me va a recibir? Pues yo no lo pienso dos veces, me voy para allá. ¿Qué diferencia con lo que vemos en la administración actual? Que cuando muchas veces Biden ha dicho algo, le entra y le sale por el otro lado a los líderes del mundo y de alguna manera han podido hacer muchas cosas, se han salido del redil, como dicen, pero ya les dijo Trump, ya llegué y las cosas van a cambiar desde el día uno. Es más, ya están cambiando desde que se convirtió en el presidente electo de esta gran nación. Así que, seguimos limpiando y puliendo esta gorrita, los hechos están hablando y ustedes los conocerán aquí de primera mano en próximos videos. Así que, si no lo ha hecho, repito, se pueden suscribir, sea parte de esta gran familia y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.